Según el alto funcionario y el mandatario seccional, la unión de esfuerzos entre el Gobierno Nacional y la Administración Departamental permitirá conservar el clima de calma y tranquilidad que ha caracterizado a la región en los últimos años sin presencia de grupos armados ilegales ni bandas criminales. Quedó absolutamente claro el compromiso que tiene la gobernación de trabajar por mejorar las condiciones de seguridad del departamento y de Bucaramanga. Aquí lo que hemos establecido es una ruta de trabajo para unas inversiones conjuntas. En materia de comunicaciones, en materia de movilidad, que pueda impactar la capacidad de la fuerza pública para realizar su trabajo. El Santander tiene que ser el departamento más seguro de nuestro territorio colombiano, en la cual venimos articulando y agradecemos la presencia hoy del señor viceministro Daniel Palacios de seguir acompañando no solo estas buenas intenciones, sino articular plan departamental con el Plan Nacional de Desarrollo en materia de seguridad. ¿Cómo vamos a reforzar y apoyar a nuestras fuerzas militares y de policía, a nuestros comandantes con pie de fuerza, movilidad, estaciones de policía, centros transitorios, el equipo de comunicaciones? Santander tiene que tener un centro de comunicaciones que esté dotado a la vanguardia y a la tecnología que hoy se requiere. Los funcionarios y los altos mandos militares y de policía se comprometieron a garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento, alterado por algunos fenómenos como el microtráfico y la delincuencia común.